La sentencia del Constitucional lo que hace es volver a avalar una reforma laboral profundamente lesiva desde argumentos que a nosotros nos parecen sumamente peligrosos. Poner por encima del derecho a la salud de los trabajadores y las trabajadoras el interés de beneficio empresarial es muy peligroso. Hay razonamientos de tipo mercantil que están detrás de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la sentencia laboral. Quiero recordar que cuando se instó también la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la reforma laboral en la negociación colectiva, el Tribunal Constitucional vino a reconocer que la reforma laboral, que la legislación laboral era subalterna a los intereses de política económica del país, es decir, depreció de una forma muy importante el papel del derecho laboral y de fondo lo que hay es eso, es una deconstrucción de los derechos laborales que este país forjó en treinta y tantos años de democracia. Sabemos que el Tribunal Constitucional lo que hace es interpretar una legislación y por tanto lo que hay que hacer para que esta interpretación no sea posible es derogar la reforma laboral. Cuando hablamos de derogar, revertir o corregir nos estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo a modificar aspectos centrales de esa reforma, uno de los cuales es esto, la posibilidad de despedir a trabajadores por acumular un número de bajas perfectamente justificadas y eso es causa de despido. Esto es un escándalo. Esa reforma es un escándalo. Es un escándalo que además incide en los más débiles porque lógicamente las personas que acumulan más porcentajes de baja lo hacen porque tienen puestos de trabajo más penosos, más tóxicos o más peligrosos. Son bajas perfectamente justificadas. Esto es muy importante que se entienda. Lo que se dice es que teniendo bajas justificadas, el despido es procedente argumentando esas bajas. Es escandaloso. Creo que no hay ningún otro espacio del derecho en el que, por ejemplo, un despido improcedente, la capacidad para decidir si el trabajador se incorpora o no se reincorpora a la empresa, lo tiene el empresario que es precisamente el que ha hecho que el despido sea improcedente o es escandaloso que, por ejemplo, bajas perfectamente motivadas sean causa de despido procedente. Por tanto, lo que toca no es tanto una crítica al Tribunal Constitucional, aunque es muy discutible muchos de los argumentos que utiliza, por eso hay también votos particulares, pero sobre todo lo que corresponde es esa corrección en profundidad de la reforma laboral del año 2012 y aspectos muy importantes del año 2010, no lo olvidemos.